¡Argan del camino! ¡Avancen, avancen! ¡Un negro! Yo pensé que estaban así embajados. ¡Avancen, avancen, avancen! Estaban tomando basura, ¿no? Porque ya sale hilo blanco. Y de repente hubo que empiezo a salir un monedo. Deja por otro lado. Permitieron noticia. Eso estoy haciendo. ¡Vamos! 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 ¿Qué onda? ¡Ven Agustín! ¡Ven! ¡Agustín! ¡Ven! 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 ¡Te quemaste, Julio! ¡Ven! ¡Si a alguien le falta, yo la tengo muerta! ¿Qué? ¡Se quemaron! ¿Qué? ¿Qué traje? En los... ¡Ven! 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 La luna, la chacla, la chacla, la chacla, la chacla. Se le cortó una correa. No me deja caminar. Si le dije, ¿dónde están los animales? La llama, vos. Pásame acá. A lo mejor no lo sirvió. ¡Ajustín! ¡Ven! ¡Ajustín! ¡Ven! 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 ¡Ven!